buenas tardes bienvenidos a nuestro nuevo encuentro verde virtual como cada semana los días jueves de manera fija y en algunos otros horarios algunos días para ciertos eventos especiales nos encontramos en estos encuentros virtuales con diferentes personas del mundo de la ecología del mundo de la naturaleza para compartir estos diálogos en relación al programa ideológico a través de este congreso del partido ecologista verde que invita a las diferentes miembros de la comunidad de otras fuerzas sociales de otras fuerzas políticas a sumarnos en este proceso de construir una guía que de alguna manera represente los intereses ecologistas de nuestra ciudadanía de forma que los ecologistas podamos vincularnos con esa representación en este nuevo diálogo que llamamos glaciares y extractivismo las reservas de agua de la región metropolitana en peligro vamos a tener como moderadora a jimena salina jimena salina es periodista y educadora ambiental ella actualmente es vicepresidenta de acción ag y tiene ese rol tan importante de ser presidenta de la codef y contamos con su participación como moderadora a quien le entrego la palabra en este mismo momento bienvenida jimena gracias me escuchan bien sí bueno muchas gracias por estar hoy día acá con este importante tema también que nos convoca que es un tema que ya todos conocemos que se viene hace décadas conversando la serie extractivismo principalmente por todo lo que nos ha significado tanto en la cuenca de la región metropolitana como lo que ha pasado también a lo largo de chile para nosotros es súper importante tener este diálogo y con los invitados que también se sumaron a esta instancia porque existe un contexto también nacional que nos genera tener profundización de este tipo de conversaciones viendo realmente para dónde nos llevan y sobre todo como para tomar conciencia de que es sumamente relevante esta visión situación más macro de lo que sucede con temas glaciares tema agua como se visualiza y se relaciona el territorio con nuestras prácticas y como nosotros habitamos territorio las emergencias y las amenazas que permanentemente tenemos tanto para la biodiversidad y por ende para la vida humana estamos entonces esta instancia para poder para poder conversar sobre los glaciares de activismo y las reservas de agua de la región metropolitana que están en este momento en peligro y para eso tenemos unos invitados de lujo que les quiero Teresa Poblete, Claudio Rojas, Nathalie Goynat, Felipe Espinosa y en este orden vamos a estar presentándolo con un tiempo que les voy a ir marcando y vamos a generar este diálogo en base también a lo que ellos nos cuentan de lo que va pasando justamente en la territorialidad que es lo que va generándose con toda la problemática ambiental y de lo que específicamente estamos vivenciando con las amenazas hacia estos cuerpos y estas reservas de agua que evidentemente tenemos que conservar ante una emergencia climática que estamos viviendo de la crisis hídrica que todavía no se va entonces dejo como en primera instancia a Teresa Poblete ella es activista socioambiental de Colina y principalmente por los relaves mineros y agua y de parte de la organización más angloamerican ella se denomina como una amante de la naturaleza y defensora acérrima así que a ella principalmente le doy la palabra para que nos cuente sobre la situación que está viviendo y de cómo se han organizado dentro de estas representaciones donde ella está sobre el impacto que están teniendo los relaves mineros y toda la funcionalidad que están teniendo en la zona donde ella vive bienvenida Teresa y yo te voy a ir marcando el tiempo ah todo de nuevo perdón gracias gracias por la presentación tenemos un corto tiempo así que traté de hacer una presentación con más imágenes para explicarle un poquito lo que estábamos pasando digamos de alguna manera en la zona norte de Santiago Colina principalmente que es parte de la provincia de Chacabuco y como decía Jimena en la última parte actualmente estamos participando de manera fusionada o unida con las comunidades de Lo Barnechea y El Melón básicamente en relación a no más angloamerican que es una de las razones o de los factores que está generando este extractivismo entonces voy a ir presentando y ahí la Jimena me va a ayudar un poquito con los tiempos para saber cuánto me queda y poder presentar realmente lo más relevante bueno quise empezar con estas imágenes porque mis recuerdos de niñas de esta zona son los mejores digamos viví toda la infancia en esta comuna por tanto fui siempre scout además recorrimos todos esos cerros caminando mucho de eso el río ahí aprendí del bosque esclerófilo vi la rana chilena casi me ahogué en un río por la corriente que ésta llevaba entonces tengo la experiencia empírica digamos de ese maravilloso lugar que desafortunadamente ha ido cambiando sin duda con el tiempo bueno sabemos no es cierto que la distribución del agua a nivel de nuestro país el gran porcentaje se lo lleva la agricultura y lo sigue la minería y justamente nosotros en esta comuna tenemos 51 agroindustrias con una cantidad de consumo de agua litro es excesivo digamos absolutamente extremo versus la cantidad de aguas por anuales que necesitaba una persona que se calcula aproximadamente en 62.000 litros ahora esta minera angloamerican que es una transnacional inglesa sudafricana tiene dos faenas una de ellas está emplazada en la comuna de colina y su mayor producción la tiene justamente en lo barnechea pero baja por un ducto digamos sus relaves y el mineraloducto y llega a la comuna de colina en el sector de kilapilún el año pasado la producción de cobre fue aproximadamente de 335.000 toneladas y como les mencionaba en colina desde lo barnechea entonces hay un depósito de relaves y una concentradora de los minerales que llegan digamos que traen actualmente angloamerican está en un proceso de expansión que se llama proyecto integrado a los bronces está pasando por un proceso están en el proceso de adendas alixara que debería haber estado listo en marzo pero se ha aplazado, aplazado y va a estar normalmente a fines de este mes recién es un proyecto que tiene tres nuevas áreas digamos ampliaciones y dentro de ella este sector verde que se ve acá es una mina subterránea que pasa por bajo la hierba loca bueno esta minera afecta varios lugares de la zona de colina varios localidades y evidentemente no solamente colina yo lo estoy haciendo referencia ahí porque soy de este lugar pero la verdad que la mirada es mucho mayor porque se ve involucrada las comunidades de o sea como provincia además evidentemente de lo barnechea en los Andes y en realidad la región metropolitana en Rigo bueno pero el punto es porque si hay si hay sequía no es cierto que todos hablamos de la sequía o escasez hídrica que tiene otra connotación ¿verdad? ¿por qué hay tanta producción digamos? ¿por qué se produjeron esos 335.000 toneladas de cobre el año pasado? producen cobre y molibdeno esta transnacional bueno evidentemente que una de las razones o la razón digamos fundamentales porque el código de agua en su artículo 56 está lo que se conoce como las aguas del minero que es este derecho de explorar las cuencas sin ninguna inscripción de estos derechos entonces son aguas que nacen digamos que encuentran en su explotación y justamente no son de ninguna manera inscritas entonces pasan como no fiscalizadas digamos de alguna manera porque ellos declaran que el consumo de agua es de 778 litros por segundo en años secos por segundo lo que da al diario más de 67 millones de litros de agua de forma diaria ¿sí? y por eso salía una noticia por ahí hace un tiempo atrás donde mencionaba que eso equivalía a una ciudad de 561 mil habitantes el uso que está haciendo Anglo American por día y que correspondía más o menos a las ciudades de Kiki y La Serena esta foto la verdad que lo iba a presentar más grande no lo hice lo voy a esticar un poquitito ahí porque en Colina actualmente por una información que se pidió por ley de transparencia a través de Modatima Colina de cual soy parte también 4.460 personas se encuentran en estado de escasez hídrica la 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 municipalidad está repartiendo agua para 80 litros diarios por personas diarios y este valor no está considerando a las personas que se han tomado en Colina muchos terrenos desde la pandemia en adelante o sea ese número de personas solamente habla antes de la pandemia esto fue en abril o sea recién habíamos comenzado en mayo junio Colina tiene aproximadamente tres tomas más de terrenos donde no hay agua evidentemente bueno esta minera entonces tiene este mineraloducto y hoy día si yo decía pero por qué el mineraloducto el relaveducto porque son dos cosas distintas una baja el mineral y el otro los desechos de esta minera desde Lobarnechea digamos hasta Colina recorre aproximadamente 56 kilómetros y como les decía atraviesa valles entre Lobarnechea Colina y este este mineraloducto y además el relaveducto que tenemos dos pasa si ustedes se fijan en esta imagen por arriba del río justamente por arriba del río Colina en el 2016 esto se abrió y cayeron evidentemente minerales al río ahí tenemos una información desde el colegio médico del doctor Cernici el cual evidentemente hace ver que esto es un riesgo para la población humana como doctor ¿verdad? pero evidentemente a nivel ecosistémico entonces aquí les menciono que actualmente en el Ixar el CEIA justamente indica que el relaveducto el que lleva los residuos mineros no tiene una RSA vigente a la fecha digamos entonces ahí ojalá podamos hacer una demanda en relación a eso porque no es posible digamos que que esté construido y que no tenga una resolución de calificación ambiental esta imagen que se ve aquí lamentablemente la gente que ha podido sobrevolar colinas muchas veces piensa desde el avión que es un ¿cómo se llama tranque acumulador de agua sí embalses ¿verdad? y la verdad que porque la información sobre este relave es casi nula está categorizado como de alto riesgo dentro de tesis que se han realizado de la Universidad de Chile precisamente este tranque obviamente son generadores de contaminación no solo a nivel del aire sino del suelo y del agua hoy día su perímetro y área supera a la superficie de colina aquí está este es el tranque de relave y este ¿se ve el puntero que les muestro? porque como yo no los veo ustedes ¿se alcanza a ver el mouse? sí, se ve se ve bien sí, sí se ve super entonces este es el tranque las tórtolas que se conoce y este es colina el perímetro está en 15 el área en 13 el tranque colina el perímetro en 13 y en 8 el área lo que ya es increíble y todavía tiene para un par de años más entonces este tranque tiene 3 minutos ok ¿me quedan 3 minutos? sí ya entonces en términos de superficie ya hoy día sobrepasa el tranque en un 12% quiero decirles que además se encuentra en una zona geográfica una zona perdón sísmica de alto grado de sismicidad fue construido con un a 7,5 grado Richard y debería haber sido construido para el mayor sismo en la zona por lo que tuvo una fisura en el año 2010 y hoy día en esta semana justamente una persona que es Patricio Gustavante que trabaja justo en estos temas hizo un comunicado en el ciudadano en el cual menciona que nuestro Beirut podrían ser los tranques de relave básicamente asociando estos temas al almacenaje de tóxicos a la cantidad de fallecidos que han tenido y a que son bombas de tiempo esta imagen es del año pasado la tomamos ahí y obviamente la duda el temor es el derrumbe como falla estructural del muro hay varias experiencias en el mundo en relación a esa lamentablemente Angloamericana ha donado dineros además a la comuna declara que no pero si a través de las corporaciones los ha hecho hay un cuento ahí también en términos de territorialidad de territorios con el ejército ubicado en esa zona y quiero terminar con esto solamente decirles que lamentablemente no existe y que es lo que finalmente también estamos solicitando como comunidades que no hay ningún sistema de alarma temprana de capacitación de la población como les decía esto de que pasar en avión y piensan que son embalses de agua porque se ve celeste casi se ve como bonito de comillas pero no hay ningún sistema de alarmas ahí está y quiero mostrarles la distancia de este relave a colina aproximadamente 5 kilómetros y bueno lamentablemente estas son algunas fotos tomadas eso fue en el año 85 voy pasando las fotos solamente para que se vayan dando cuenta de como este mega tranque de desechos tóxicos ha ido aumentando su tamaño hasta el 2019 eso es Jimena impactante imágenes Tere gracias por su presentación de todas maneras nos genera esta alarma con respecto al impacto que está teniendo el funcionamiento de Anglo American y justamente me llevo un poco lo que tú señalaste al principio de como tú recordabas desde cuando tú eras pequeña y como uno generalmente hace eso recuerda como era hace unos años un lugar y ve lo que se ha transformado y eso es directamente algo que muchas veces no se visibiliza a través de justamente todos los problemas que generan estas empresas extractivistas y que van escondiendo en sectores que uno generalmente no conoce gracias por la presentación Tere y obviamente se va a dar espacio para para conversar y para tener también algunas respuestas a preguntas que se estén haciendo en el chat o que quieren hacer directamente también a Tere gracias bueno y siguiendo un poco también la la presentación ahora me toca presentar a Claudio Rojas quien está aquí también él principalmente ha estado relacionado también con lo más Anglo American vicepresidente bueno nos contaba que lleva muchos años ya siendo parte de la junta de vecinos de las varas camino a Jarellones en lo Barnechea y en este momento está siendo vicepresidente él es historiador y licenciado en filosofía pero principalmente su fuerza ahí como dirigente social tiene que ver justamente con llevar adelante también una causa que tiene que ver con los impactos de esta minera le doy la palabra a Claudio bienvenido esperamos entonces su presentación ¿me escucha bien? ahí estaba desconectado hola mis saludos a todos y a todas quiero agradecer por esta invitación con Teresa ya nos conocemos y compartimos una buena parte digamos de la problemática digamos a diferentes lados de las cuencas y por ende digamos mucho de lo que ella presentó es parte del tema que yo tengo que tratar nosotros digamos recibimos una parte importante del movimiento de Anglo American fundamentalmente porque todo el transporte de maquinaria se hace a través y de personal a través de la ruta G21 digamos nuestra cuenca le toca una parte bastante dura en ese sentido hemos tenido accidentes con pérdidas de vidas humanas hemos tenido derrame de productos tóxicos entre ellos el famoso nitrato de amonio que hace muy poco tiempo tuvimos que ver el terrible desastre en Beirut bueno aquí ha habido solamente digamos no alcanzó a ver explosión ni nada pero hubo un derrame de una sustancia que es tremendamente tóxica y que pudo haber contaminado el agua de Santiago en lo esencial y por el tema digamos que nos reúne uno de los problemas más graves que puede afectar Anglo American a nuestra cuenca es el posible daño a los glaciares y por ende al agua que es nuestra provisión digamos de todas las napas subterráneas en las cuales nosotros percibimos ya sea a través de vertientes pozos o el mismo río San Francisco y otros digamos aportes hídricos todo viene de la alta cordillera de alguna forma la intervención de los glaciares nos afecta directamente por ejemplo paso uno frente a la faena de los bronces digamos a 3.500 metros de altura se encuentra el glaciar infiernillo sobre el cual digamos la compañía ha depositado una gran cantidad de material estéril por muchos años con lo cual ha generado que se vaya deteriorando dicho glaciar y en esa misma medida digamos del deterioro del glaciar ha ido generando que se nos pueda afectar en nuestra seguridad de acuerdo digamos a estudios de Brenin y a Socker de ya de los años 90 se establecía por ejemplo que sobrecargar un glaciar de roca con material estéril ya puede provocar de alguna forma aparte de la destrucción evidente del glaciar puede provocar que este glaciar digamos colapse ese colapso va a significar que podría arrastrar en una suerte digamos de masa de agua de tritos nieve y roca una masa digamos que podría pasar por sobre la faena por sobre el relave Pérez Caldera un relave aguas arriba que está ahí abandonado todavía sin poder eliminar y la verdad es que podría destruir gran parte del sector oriente Santiago golea se la esconde barnechea y etcétera hasta donde llegue porque en definitiva se suponía por allá el año 97 cuando tuvimos la crisis del relave Pérez Caldera que se volvía a llegar hasta más o menos donde está actualmente el edificio del Mercurio la ola o sea nadie en Santiago dimensiona los riesgos primero la pérdida de agua segundo el posible colapso digamos de un glaciar que podría generar un accidente de digamos de pérdidas humanas importante y en tercer lugar digamos que el nuevo proyecto como mencionó Teresa hace un momento pretende digamos hacer una mina digamos subterránea además de un rajo oriente y un rajo poniente nuevo una subterránea con un sistema de cinco túneles uno de los cuales es el túnel de los sulfatos que va abajo el glaciar La Paloma glaciar blanco conocido por todos digamos este túnel abarca aproximadamente nueve kilómetros que fue un túnel declarado como un túnel de exploración por tanto no requería un estudio de impacto ambiental pero se transformó en un túnel digamos de prospección que sí debió haber requerido un estudio de impacto ambiental y que nunca la autoridad se lo exigió estos nueve kilómetros ya descubrieron una rica beta bajo el Parque Yerbaloca zona entre comillas de protección natural porque no lo es realmente en la cual ellos pretenden en una distancia digamos en una profundidad entre 200 y 600 metros establecer un sistema de caserones donde van a extraer el mineral lo van a trasladar a través de estos cinco túneles que van a estar en las inmediaciones de una estimación de unos 35 glaciares de roca no mencionados sin incluir digamos varias de las entidades estatales digamos en las observaciones les hicieron saber que no incluyeron en las inmediaciones de las nuevas faenas Altar Sur mira aproximadamente tres glaciares blancos y el resto son todos glaciares de roca pero en una cantidad muy importante que están sobre el Parque Yerbaloca ellos dicen que no van a producir afectación de glaciares por cuanto las tronaduras son a 200 metros en una zona de roca sólida el profesor Francisco Ferrando yo creo que glaciólogo conocido por todos ya manifestó que efectivamente él estuvo haciendo el análisis y que hay algunas áreas en las cuales hay roca primaria pero la mayoría corresponde digamos a la formación en abanico o parellones que es un área de suelos estructurados de multiformas o sea le hace fallas tectónicas detritos desplazamientos fracturados o sea la zona es absolutamente caótica no es una zona donde ellos puedan garantizar que las tronaduras no van a afectar la estabilidad de los glaciares de roca inmediatos al prover de 35 muchos de ellos no conocidos porque están solamente georreferenciados pero no tienen un nombre como la paloma altar sur olivares etcétera pero son importantes representan una parte importante de los aportes hídricos tanto de la cuenca del río blanco como la cuenca del río mapocho y en ese sentido es esencial nuestra oposición a la expansión de los bronces integrados por cuánto nos van a afectar no solamente digamos destruyendo los glaciares contaminando las aguas subterráneas hace un rato como mencioné el glaciar infiernillo posee encima un depósito de estériles que por supuesto genera toda una serie de como diríamos de lixiviación de de materia ácida hacia las cuencas hídricas de todo el cajón con viderano esa es una de las razones por las cuales no es para nosotros un imperativo ya lograr detener este proceso ya están destruyendo glaciares ahora podrían eventualmente dañar todo lo que estaba todo lo que está sobre hierba loca ya en un estudio de impacto ambiental que a nosotros no nos genera confianza por cuanto ellos de partida definen que la zona sobre la cual van a trabajar es una zona de roca primaria y no lo es de acuerdo a una serie de especialistas y que en la zona que puede serlo no necesariamente todas ellas van a ser de la misma estructura los cinco túneles por ejemplo van a estar bajo el glacé de la paloma donde el profesor Ferrando establece por ejemplo que hay zona los primeros kilómetros él visitó el túnel entre paréntesis y se fijó que era roca digamos de muy mala calidad posteriormente efectivamente una parte de este túnel es en roca primaria sólida donde se han encontrado unos importantes aportes como mencionó Teresa digamos de agua del minero que ha pasado a ser parte ahora de patrimonio hídrico y bueno el túnel Los Sulfatos digamos es uno de cinco unidades que van a ser construidas para poder generar desplazamiento de camiones digamos una chimenea que supuestamente y mágicamente no va a ascender todos sabemos que digamos la temperatura mayor asciende digamos y por tanto se va a depositar probablemente sobre la superficie al menos del glaciar La Paloma Claudio terminado perfecto y afectando los glaciares inmediatos olivares alfa etcétera estas razones para nosotros son importantes para oponernos a esto además de que los otros cuatro túneles también van a ser construidos en parte sobre digamos roca no primaria y ellos podrían al colapsar hacer colapsar los glaciares que están en la superficie eso a nosotros nos preocupa tremendamente y por eso es que no queremos el proceso de los bronces integrados aceptamos con mucha dificultad el actual proceso digamos de la mina que igual va a expandir el rasgo oriente y poniente pero para nosotros digamos creemos que es demasiado peligroso para la vida humana para las aguas para la contaminación de nuestras aguas que siga manifestándose el proyecto de los bronces integrados eso sería no aporté digamos con lámina por una razón de tiempo no pero se complementa muy bien con lo que también nos mostró gráficamente Teresa anteriormente en su presentación por lo menos nos ubicamos geográficamente también en donde está sucediendo todo esto y bueno también uno queda totalmente alarmado como habitante de la cuenca de aquí de Santiago las dos principales cuencas que estamos acá con dos ríos principales entre Mapuche porque ahora Nathalie también nos va a comentar pero lo principal es darse cuenta que no hay una protección y se sigue hablando de que falta esa protección de una manera mucho más directa de los glaciares y uno obviamente se hace la pregunta de por qué nos pasa eso a pesar de haber estado ya más de 12 años tramitándose y discutiéndose esto en el congreso en distintas etapas y es por esto por esto mismo porque evidentemente las empresas están súper instaladas están súper con sus faenas en funcionamiento la gente se ve afectada y como veía en algunos comentarios ahí es increíble el nivel de desconocimiento que tenemos los habitantes de Santiago sobre el impacto que está sucediendo en la cordillera y en las nacientes de las cuencas para seguir también en esta lógica de lo que está pasando con los principales y las ciudades que estamos teniendo en nuestra cordillera yo ahora también voy a dar paso a Nathalie Gognat siempre me cuesta pronunciar tu apellido pero ella es una representante bien connotada también como vocera de No Alto Maipo activista socioambiental por el agua y el cambio climático ella es magíster en gestión y planificación ambiental de la Universidad de Chile y se ha dedicado principalmente a la defensa del agua en diversos espacios y en diversas redes y alianzas te doy la palabra entonces Nathalie para que conozcamos la situación también de lo que pasa con lo que enfrenta No Alto Maipo muchas gracias Jimé quiero saludar a todas las personas que están conectadas a través de la plataforma Meet como a través de Facebook y que bueno que podamos ir pasando la aposta ya de esto que está sucediendo en la región metropolitana y en muchos otros lugares de Chile entonces Ivo si tienes por ahí las imágenes que preparé si las puedes Sí, me la estoy conectando en este momento que las tengo en el otro por ahí dame un segundo Mientras Ivo ahí nos ayuda con eso es increíble que esto que está pasando o sea escuchando a Claudio escuchando a Tere y nos damos cuenta que a pesar de que uno es un proyecto minero y Alto Maipo es un proyecto hidroeléctrico sustentable los impactos de lo que es la construcción de los túneles son pero muy muy similares y también bueno decir no es menor que sabemos tenemos cifras de que el 70% de la de la población se alimenta de agua digamos de zonas cordilleras y también sabemos que aproximadamente el 40% de la población de Chile vive en la región metropolitana entonces estamos hablando de dos monstruos de proyectos que están afectando al 40% de la población de Chile entonces no es menor de lo que estamos hablando el tema es que claro a veces decimos por qué por qué simplemente no 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 hemos preguntado nosotros los que estamos un poquito más metidos en esto decimos qué pasa que los 7 millones de santiaguinos excepto también la gente que se alimenta ahí en Maitú y en las napas subterráneas pero que también está relacionado porque todos son sistemas ¿no es cierto? subterráneos que se van alimentando desde los glaciares arriba y por eso la importancia luego van percolando van infiltrando van haciendo que el ciclo del agua pueda efectivamente suceder y hasta hasta que los mismos acuíferos se van rellenando entonces tenemos toda la región metropolitana afectada Natalia ya estamos con la presentación no sé si la ves no la veo todavía espérame está ahí la estamos viendo todo perfecto cuando cambio la diapositiva ya yo no no la veo déjame acá está ahí la estoy viendo perfecto entonces bueno antes de ver estas imágenes y explicar un poco que siempre es necesario decir en qué consiste este proyecto el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo cerrar un poco la introducción diciendo que ¿por qué no estamos nos preguntamos ¿no es cierto? ¿por qué no estamos los 7 millones de habitantes tirados deteniendo los camiones protestando en las calles siendo que el agua es el elemento primordial y absolutamente necesario sin el cual la vida no puede suceder ahora tenemos que incluso aprovecho de mandar un saludo fraterno a todo el pueblo mapuche por todo lo que están pasando por toda la represión que están viviendo y lamentablemente poner de ejemplo el mismo Machi Celestino Córdoba una autoridad ancestral de nuestros hermanos mapuches que está comenzando ya una huelga seca entonces eso significa que él no va a beber agua nosotros sabemos por la regla de tres ¿no es cierto? que tenemos tres días sin agua los que podemos sobrevivir antes de que todas nuestras funciones empiecen y todo nuestro sistema y todos nuestros órganos empiecen a fallar eso entonces ¿por qué? y ahí vamos a explicar vamos entonces Ivo ¿qué pasa con este proyecto hidroeléctrico de Tomaipo? siempre es bueno hacer una pequeña reseña de lo que es esto dale nomás hablamos del cajón del Maipo el Maipo junto con el Mapo ¿no es cierto? son los principales ríos que abastecen dale nomás anda pasando a la región metropolitana presenta muchos servicios ¿no es cierto? continúa nomás Ivo dale nomás eso yo te digo cuando cambiemos a la próxima entonces tenemos ahí el abastecimiento de agua potable a la región metropolitana tenemos abastecimiento de agua de riego a las 120.000 hectáreas del Valle del Maipo más de 10 comunas de la región metropolitana ya sacan agua a los regantes del Maipo sigamos es el pulmón de Santiago y la zona recreacional por excelencia con más de 2 millones de habitantes este dato está un poquito sexualizado al momento son más de 2.200.000 personas las que visitan esta zona es uno de los pocos parques naturales abiertos que tenemos absolutamente democrático y que no solamente aporta todos estos servicios ambientales sino que también contribuyen a la salud mental un estudio recientemente explicado el otro día en un conversatorio que estuve escuchando del profesor Javier Simonetti nos decía que las áreas verdes en las zonas urbanas y las zonas periféricas aportan absolutamente en todo lo que es tema de salud mental y por supuesto todo lo que es la biodiversidad y su aporte a la salud física y esto lo decimos en plena pandemia ¿no es cierto? tenemos generación hidroeléctrica con más de 7 centrales de pasada ese dato también es de hace como 10 años sigamos harto tiempo se lleva ya en esto continúa nomás Ivo por favor da aporte de áreas para la construcción o sea toda la construcción que tenemos acá en la región metropolitana proviene de los áreas que aporta el río Maipo ¿no es cierto? todas estas rocas que van cayendo con la fuerza del agua que se van desintegrando y luego en el plano ya quedan ahí para que para que se haga uso de ellas o sea no es para eso digamos pero para eso eso lo aprovechamos también decenas de miles de fuentes de trabajo en el área de turismo en el área de arena en el área de la agricultura etcétera otros bienes y servicios ambientales como la provisión de hábitats culturales de regulación del clima el río Maipo es el regulador del clima de Santiago ¿qué significa esto? que en cambio climático continuemos a la siguiente en cambio climático cuando ya no tengamos el río ha salido recientemente un comunicado que este proyecto Alto Maipo continúa nomás Río por favor este proyecto Alto Maipo lleva un 90% de avance si tú le das un clic a Ivo podemos ver como como la línea roja ¿qué hace este proyecto? ¿qué es? es una mega represa subterránea es una Ivo dale más por favor eso es una mega represa subterránea no la anterior es que está en animación para que ustedes la vean ¿qué es lo que hace? es un túnel de 70 kilómetros de largo y de 8 metros de diámetro o sea estamos hablando como el metro ¿ya? y con la longitud de toda la circunvalación américa expuso para que ustedes se hagan la idea que va a captar que se va a apropiar de todas va a interferir en todas las nacientes de los tres ríos principales que alimentan el río Maipo que son el río Volcán el río Yeso y el río Colorado y una buena parte del río Maipo no recibiría por lo tanto esta agua es decir todas las nacientes del sistema hídrico de la capital de Chile la autoridad los dos gobiernos sucesivos ¿no es cierto? se aprobó en el gobierno Chile 1 y luego fue avalado y promovido por todos los gobiernos sucesivamente para que este río que aporta todas estas cosas que hemos estado viendo sea entubado además de quitar la calidad del agua que vamos a estar recibiendo entonces ¿por qué decimos que este proyecto nos puede dejar sin agua? por algunos de los impactos también que vamos a ver acá adelante por favor un minuto querida ya vamos a ir mucho más rápido parece que estoy en con el audio le llega más tarde ahí vos me parece y vos el siguiente dale nomás dale dale hasta ahí entonces tenemos algunos de los impactos ya se define como impacto ambiental la alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto de actividad ya tenemos que arriesgar la seguridad de abastecimiento de agua potable de 7 millones de habitantes arriesgar la seguridad de agua de riego producirá una gravísima erosión al cauce del río maipo arriesgando toda la infraestructura que se sustenta en él o sea no solamente siguiente por favor no solamente vamos a tener el riesgo de que el río va a quedar seco y que se va a juntar ahí una capa que luego con las lluvias más intensas se va a arrastrar provocando remociones en masa sino que además todo este sistema de puentes y bocatomas que hay van a sufrir en las bases teniendo este peligro ¿no es cierto? siguiente por favor aquí tenemos una imagen aquí es donde desagua el túnel el mega túnel ellos dijeron que no se iban a entalar en las orillas del río maipo bueno ahí tienen ustedes una imagen imaginen ustedes un aluvión como el que tuvimos en la quebrada de macula hace unos 20 años atrás imaginen algo un poco más grande imaginen el derretimiento de los glaciares que en el cambio climático también van a van a arrastrar imaginen lo que va a suceder con el cambio climático que se eleva el exotermacero y las posibilidades de arrastre de aluviones en mucho mayor siguiente por favor eso es algo de lo que tienen en la orilla del río entonces bueno tenemos desertificación del área afecta la economía local afecta los acuíferos de montaña ellos han perforado el sistema de acuíferos y además de contaminarlo siguiente por favor cuando Claudia decía muy bien en que este tema de toda la roca madre que se saca porque aparte de lo que es el túnel ellos tienen más de 14 sitios de marina que son los sitios de marina donde tú sacas vas haciendo el túnel vas sacando la roca del interior del túnel que es lo mismo que pasa con el tema de todos los túneles mineros tú tomas esta roca que está en unas condiciones por millones de años con todos los elementos que tiene y luego la dejas en estos botaderos y empieza a percolar un montón de metales y metalóides pesados y ahí el mismo doctor Cherniste también que mencionaba Claudio hizo el estudio y comprobó que la cercanía no es cierto de la faena ya estaba contaminada el agua con cianuro y otros metales ahí tienen ustedes una foto de la central que el ITEWES es el caudal ecológico que ellos dejarían siguiente y este es un gráfico también de qué va a pasar con el caudal ecológico que es una construcción absolutamente antropocéntrica no es cierto antropogénica esta por personas que creen que con un 0,46% de agua en el río vamos a poder seguir funcionando y alimentando todo el sistema del ciclo del agua hacia abajo siguiente por favor entonces aquí hay algunas imágenes que yo quiero que ustedes se hagan un poco la idea estas no son hay otras peores hay unos videos que muestran cómo son los túneles pero eso básicamente se puede ver por ejemplo acá en la imagen de la derecha cuán cerca están todas estas obras cerca de los glaciares incluso pasa debajo del glacial San Francisco en el monumento natural El Morado siguiente por favor ¿cuáles son las máquinas que ellos ocupan? tenemos esas máquinas TBM que son unos taladros gigantescos más ferrocarriles que ingresan más los camiones todos los que suben y bajan todo el día siguiente por favor entonces creen que no va a tener relación directa con esto que pasó por ejemplo en enero de 2020 cuando parte del glacial Mesonalto se desprende en las mediaciones de las obras por supuesto que sí con esas máquinas y con toda la estronadura por supuesto que hay afectación a los glaciares en el movimiento en las vibraciones en la estronadura en el polvo que levantan los camiones y que se deposita sobre los glaciares que además acelera el derretimiento siguiente por favor los glaciares entonces por qué pasa esto esta imagen nunca hay que olvidarla ya sobre todo que nos acercamos a un proceso constituyente somos el país que tiene el único país del mundo que tiene la gestión de las fuentes de agua privatizadas y que permite que sucedan estas cosas a través de los derechos de agua que tienen estas grandes empresas multinacionales de origen austriaco de origen estadounidense en el caso angloamerican de origen inglés americano y que son dueños de nuestra agua entonces ellos tienen estos derechos y pueden tener estos esto siguiente por favor estos este derecho entre comillas a hacer lo que quieran eso es lo que está pasando acá en la región metropolitana ha sido bastante rápido si los juntamos lo muy interesante de este conversatorio el día de hoy fue que vayamos un poco tomando más todo lo que está pasando en nuestra cordillera sobre nuestras cabezas y que podamos tomar acción de esto esto no puede ser nosotros lo hemos visto en repetidas veces si el proyecto Alto Maipo llega a entrar en funcionamiento nosotros vamos todos espero que todos los ciudadanos de esta región no solamente sigamos fiscalizando sino que además sigamos presionando hasta que se vayan y el río si es que algún día entre esos túneles pueda volver a su causa natural que es lo que corresponde en este momento gracias Nathalie ok gracias bueno nos queda sumamente claro el nivel de impacto que se ha generado históricamente por las actividades extractivistas que están justamente sucediendo en nuestra cordillera esto es histórico solamente que ahora lo conocemos más sabemos más tenemos más información también y tenemos más capacidad como ciudadano directo que habitan en los territorios y que ven los impactos directos sobre las herramientas que podríamos justamente echar mano para ir deteniendo y denunciando justamente todas estas atrocidades que se están cometiendo principalmente con algo que tiene que ver directamente con la realidad de vida con el buen vivir con nuevos conceptos que en estos momentos se están acogiendo y que se están preparando justamente en algo que también mencionó Nathalie que tiene que ver con nuestra percepción de las metas o luchas que se nos vienen principalmente relacionado con una nueva constitución o de cómo debe estar realmente normado ya que somos un país sumamente normalista cómo debería estar normada la real protección a nuestro patrimonio natural y sobre todo los derechos que tiene dígase la naturaleza o bienes comunes naturales quiero dar paso también ahora a Felipe Espinosa él es director ejecutivo de la Fundación Glaciares Chileno es bien curioso porque estamos viendo justamente todos los grandes impactos que se está generando en glaciares o por las extractivistas de minera y ahora Felipe justamente le voy a dar paso a su presentación porque él es ingeniero informático del DUOC UC pero también es fotógrafo aficionado que recorrió los principales glaciares de la Patagonia y en eso tomó justamente una fuerte convicción de la necesidad de discutir y de justamente crear conciencia de la necesidad que se tiene de proteger a estos cuerpos de cielo y agua y busca justamente la difusión de estas imágenes para promover avances concretos y la protección de ellos y del medio ambiente así que doy paso a Felipe para que nos cuente sobre su trabajo y si tienes presentación no sé si tú directamente o con Ivo Hola no, sin presentación voy a hablar solamente de todo este tema perfecto bienvenido muchas gracias bueno primero que todo agradecer el nombre de la fundación de esta invitación a participar en este conversatorio y obviamente saludar a toda la gente que nos acompaña hoy día bueno como fundación no tenemos un lugar de acción específico a nivel nacional nosotros hablamos a nivel siempre como global a nivel país así que voy a partir de lo más esencial de por qué por qué con datos relevantes de lo que son los glaciares por ejemplo en Chile cuenta con más de 24.000 glaciares según el último inventario publicado por la DGA y estos están distribuidos a lo largo de todo el país no están concentrados en alguna parte en particular o sea están en Eysén y Magallanes obviamente pero están repartidos a lo largo de todo Chile y están repartidos también en una amplia variedad morfológica en cada región por ejemplo en la zona norte y centro nos encontramos con varias formas de glaciares que son de los cubiertos y los rocosos que son los glaciares que están más desprotegidos y obviamente están desprotegidos ¿por qué? porque no están dentro de los parques nacionales y obviamente eso da pie a que por ejemplo puedan ser afectados por mineras lamentablemente eso se ha dado bastante y bueno voy a comentar un poquitito más adelante de eso y obviamente también nos gustaría comentar de por qué los glaciares son tan importantes no solamente porque tienen una belleza escénica muy particular es porque como ya lo han comentado anteriormente son grandes reservas de agua dulce para los ecosistemas y para las comunidades obviamente acá menciono ecosistemas porque los glaciares son parte son geoformas que impactan en una gran variedad y formas en los lugares donde están no solamente son considerados agua agua como reserva futura los glaciares también son importantes porque obviamente son reguladores del clima reflejan radiación y obviamente eso ayuda a que se enfríe el planeta un poco obviamente entendemos que estamos bajo un escenario de calentamiento global y por lo tanto tener glaciares blancos nos ayuda a frenar ese proceso obviamente también como ya lo comentaba tienen una una belleza y un valor cultural bastante alto y que representa también una actividad turística para muchas zonas aledañas a estos glaciares esto se puede ver bastante bien por ejemplo no sé en el cajón del maipo se puede ver en otras regiones del país donde son una actividad sumamente importante para esas comunidades y obviamente que como ya lo comentaba son activos hídricos en periodos de sequía ya habían comentado un poquitito de eso hay estudios que hablan de que en época estival por ejemplo los glaciares aportan cerca del 60 70% del agua por ejemplo el río Maipo que es el que abastece de agua potable a Santiago y eso aproximadamente un 90% o sea casi todo el agua de Santiago proviene de ese río y en época estival la mayoría de esas aguas es de origen glacial entonces hay una importancia que va más allá solamente de la belleza escénica de 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 la afectación que están teniendo etcétera y obviamente estos glaciares lamentablemente ya sabemos que se están viendo afectados por el cambio climático están retrocediendo eso es un hecho eso ya está constatado hay algunos eso sí que son casos muy particulares que se están dando que están avanzando pero no es la no es la no es la no es la no es lo común lamentablemente aparte de lo que tenemos como cambio climático tenemos lo que ya han hablado en profundidad sobre las mineras afectando las seres hay historias de esto desde ya desde 1980 por lo menos se tienen algunos registros de este de este de esta acción que está teniendo la industria y que durante esa época al menos era más pasaba más desapercibido ahora último ya esto está cambiando y eso yo creo que empezó a cambiar principalmente con lo que hizo Barrick Gold al principio del 2000 cuando afectó los glaciares Toro 1 y Toro 2 donde en el fondo más que afectar ya es una destrucción que se le causó a esos glaciares donde se perdieron cerca del 60 y 70% de la de su volumen respectivamente solo por la acción de de generar esta riqueza a través de la minería y ojo con ese tema de Barrick Gold aprovecho pasar la información de que durante este mes puede que salga una resolución para que se reactive este proyecto así que hay que estar muy atentos a lo que está pasando con este proyecto porque ya causó daño ambiental severo irreparable y puede que se vuelva a activar por lo tanto hay que tener mucho ojo ahí eso bueno en la zona norte en la zona central tenemos lo que ya han hablado en profundidad también angloamerican que ha afectado por ejemplo también hablan del glaciar infernillo se habla desde desde que depositaron aproximadamente 14 toneladas de desechos de la minería o sea básicamente lo taparon y lo destruyeron o sea no hay mucho más que hacer ahí porque lo que se deposita ahí son desechos minerales no es no es como decir ir a dejar tierra que podría ser menos menos impacto pero es desecho industrial de minería y obviamente angloamerican no solamente está afectando afectó ese glaciar ha tenido otro tipo de afectación por ejemplo lo que lo que se hace con las tronaduras que ha afectado por ejemplo glaciar como los olivares se habla que está afectando fuertemente los glaciar la paloma entre otros así que lo que tenemos ahí es un problema bastante serio y se sigue haciendo y eso obviamente es lo que hay que frenar a lo largo del país obviamente tenemos más casos tenemos más casos como lo que Antofagata Minerals y la faena de los Pelambres que también ha afectado las ceras que es del grupo Luxi Codelco con la división andina que destruyó por ejemplo los glaciar y Rinconá y Río Blanco y así hay actos casos nosotros por ejemplo nos basamos en la como fuente de información que sacó Chile Sustentable sobre esta materia en particular que hicieron una cartilla bastante interesante de este tema de minería afectando el acero así que invitados a leerlo que está ahí publicado bueno y obviamente habiendo dicho todo esto como Fundación Glacieres Chileno creemos que es súper importante la protección de los glaciar y a lo largo de todo el país obviamente entendiendo que su importancia es relevante tanto para los ecosistemas como para las comunidades no es solamente agua para beber nosotros como personas dependemos más allá de eso y obviamente como organización vamos a invitarlo y a seguir apoyando impulsando instancias legales como el proyecto de ley que se está discutiendo actualmente y que está un poco dormido en la Comisión de Minería y Energía del Senado y para que este tipo de leyes lleguen a puerto lleguen a puerto de buena forma es difícil porque claro ya lo comentaban el lobby minero es bastante bastante fuerte bastante presionan mucho y bueno eso ha sido lo que ha causado que los seis intentos anteriores de proyectos de ley hayan fracasado principalmente o sea acá no hay no hay doble lectura entre el gobierno y la minería estatal la minera estatal han hecho que estos proyectos de ley fracasan pero yo creo que aún así hay alguna esperanza hay que soñar un poco a veces y quizás podemos pensar en que podamos incluir por ejemplo la protección de diferentes ecosistemas incluidos los glaciares y obviamente el agua que es esencial en una nueva constitución que se puede dar para el futuro así que eso invitarlo a todos a seguir informándose sobre lo que está pasando es sumamente relevante y a seguir participando en esta instancia muchas gracias Felipe bueno viene a complementar completamente todo lo que hemos estado conociendo en las presentaciones es realmente alarmante incluso hoy día bueno me llegó también una información publicada curioso de la cantidad de proyectos que en estos momentos se están impulsando justamente con la política de reactivación en esta lógica que tiene el gobierno de generar empleo a través de la reactivación de proyectos que estaban medio dormidos y que ahora en estos momentos se le está dando mucho más curso con ese argumento de la reactivación verde y otras otras medidas que se están dando para reactivar el país y bueno es alarmante porque en el fondo tú dices todas las organizaciones estamos conscientes desde acá desde lo que nosotros estamos discutiendo que es sumamente urgente generar las protecciones normativas para lo que implica la conservación del patrimonio natural de nuestro país somos un país que es realmente beneficiado y favorecido con recursos y patrimonio natural sobre todo con la cantidad de glaciares sobre todo con la riqueza de las cuencas la biodiversidad somos hot spots en fin hay muchos argumentos que uno dice porque en este momento no se toman decisiones diferentes en cuanto a la protección en cuanto a la conservación o se incentivan recursos para aquello o se fortalece el trabajo de las comunidades en torno a la integración de conservación de espacios naturales sin tanta fuerza de empresas extractivistas que llegan y se instalan porque la normativa que tenemos lo permite o ha sido deficiente históricamente lo que nos queda en este momento es como llegar a reflexionar cómo podemos hacer mejor las cosas lo que decía Felipe es verdad reactivar el proyecto generar la presión suficiente para reactivar el proyecto de protección a los glaciares sacar ese nudo que existe qué pasa con el código de agua qué pasa con la conversación que se va a dar en torno al plebiscito y posteriormente a lo que significa una reforma constitucional que realmente le dé paso a lo que nosotros estamos tratando de impulsar que sea una ecoconstitución por ejemplo son tantas aristas que en este momento nos deja un desafío super amplio vamos a dar paso entonces a ciertas preguntas que quieran realizar a los panelistas los pueden pedir a través del mismo chat o si no sé si en otras veces Ivo se ha generado la petición a través de petición de palabra así que damos la palabra a los participantes somos 47 personas compartiendo en estos momentos lo cual agradecemos un montón porque el interés ha sido alto y la verdad es que nos gustaría tener la impresión y su pensamiento en torno a lo que aquí se ha planteado que no es menos alarmante sino que es para ocuparse damos la palabra entonces acá hay unas preguntas que estoy leyendo en este momento de Ignacio Rocco Lara nos podrían comentar sobre el avance de Alto Maipo esta ya es una pregunta directa para Nato ya mira Ignacio se dice ellos como como dije antes dicen que llevan aproximadamente un 90% de del avance en la construcción pero nuevamente han aplazado la entrada en funcionamiento del proyecto para el segundo semestre del próximo año nosotros la verdad es que no les creemos absolutamente nada de cuánto llevan porque han tenido muchísimos problemas se les han caído los túneles bueno también ha muerto gente han tenido diversos problemas la montaña no se las ha hecho tan fácil pero suponiendo y además que han aplazado varias veces la entrada en funcionamiento del proyecto tenemos que pensar aparte de todas las deficiencias que tiene el sistema ambiental en Chile aparte de de todo lo que es la corrupción política empresarial el tráfico de influencia el cerco comunicacional por el cual lo que no permite que los los santiaguinos los habitantes de la región metropolitana muchas veces se enteren de lo que está pasando acá aparte de todo eso ellos ellos han se han demorado el doble de lo que ellos deberían haberse demorado este proyecto debería haber estado terminado hace por lo menos cinco años atrás y no ha sido así y van aplazando van aplazando van aplazando ahora esto nos da un tiempo importante y no quiero dejar de mencionar que aparte de todo lo que significa la construcción y los impactos que vimos anteriormente del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo ellos tuvieron como uno de los principales opositores a Aguas Andinas la concesionaria sanitaria a la cual se le dio el mandato exclusivo de ser la proveedora de agua potable y saneamiento y fue el principal opositor durísimo cuando se hizo el servicio el estudio de impacto ambiental ellos mandaron una tremenda carta desde la gerencia al señor Larraín y bueno pasó un par de años y se dieron vuelta a la chaqueta y firmaron un contrato que al inicio fue secreto y nosotros tuvimos la suerte de encontrar una persona de la coordenadora tuvo la suerte de encontrar este contrato en internet lo bajó y al otro día el contrato ya no estaba y pudimos apelar a Contraloría para que este contrato que era secreto lo pudieran hacer público ¿qué pasa? que ellos han firmado que es este contrato que Aguas Andinas le pasa agua de nuestra reserva del Embalse El Yeso que también está conectada a la Laguna de la Encañada a la Laguna Negra que son las reservas de agua de Santiago en cuanto a Embalse y que reciben por supuesto el agua del Glaciar Echauren ¿no es cierto? que llega hasta ahí por el otro lado del Yeso también y le pasan agua una cantidad importante a cambio de dinero entonces nosotros tenemos que ellos tienen un contrato que han ido lo han postergado dos veces que si no entraba en funcionamiento el proyecto ahora a fin de año ellos van a tener que prorrogar nuevamente este contrato entonces vamos a pasar una campaña muy importante ya tenemos acciones judiciales una demanda civil contra Aguas Andinas por objeto ilícito en este minuto vamos a necesitar todo el apoyo ciudadano y que exijamos a Aguas Andinas que no puede estar pasándole agua que está destinada a una cosa para un proyecto hidroeléctrico que más encima deja todo este desastre medioambiental y además toda esta obra porque ellos no permiten por ejemplo que Aguas Andinas pueda ocupar agua del embalse y eso solamente una vez al año en caso de emergencia entonces ¿qué va a pasar cuando sean dos, tres los episodios por el calentamiento global por los aludiones que puedan haber y que Aguas Andinas no alcance a limpiar el agua entonces tenemos que hacerlo desde ya esperemos que no entre en funcionamiento nunca lo dijimos y si llega a entrar la van a ver muy dura ahora ellos también la tienen muy claro ellos saben que el agua el agua es lo más importante saben que es el futuro de todas las guerras saben que es el negocio más afrontable que pueden hacer y por eso no han dejado de ir a pesar de todas las demandas que se han hecho más de 15 de todo lo que tenemos ahora también en tribunal el tribunal ambiental todos los alegatos que hubieron el otro día a raíz del plan de cumplimiento que se yo ahora va a ver el tribunal ambiental a inspeccionar pero ustedes saben que les avisan no vamos a ir a verte para que tú ordenes todo y tal día y a tal hora y nos presentes todo muy bonito y puedan seguir funcionando con este gráfico de influencia así que esperamos que se haga justicia y que se detenga este proyecto porque la verdad es que no pueden decir que no se les avisó y no pueden después ni los gobernantes ni las personas diciendo oye pero qué pasó acá cómo no nos dimos cuenta porque así no fue así que entren cuando entren hay que detenerlos igual y ponerle tapones como digo yo a los inicios de los túneles para que se vayan gracias Natalie hay que tener ojo ahí justamente con las fechas que ya se están promoviendo están anunciando que para el próximo año junio próximo año tendría que estar listo y en funcionamiento alto maico entonces ahí nos pone justamente en alerta mayor alerta y mayor urgencia en cómo nos organizamos justamente con todas las acciones desde la sociedad civil y también desde las acciones legales que podamos seguir instalando hay otras preguntas también esta vez para relacionado con Anglo American Pamela Bildósola nos pregunta qué pasa con los pagos que ha hecho Anglo American a las municipalidades hay informes sobre eso que se ha hecho en CIPER tengo entendido que es ilegal hay alguna forma de tenerlo aunque sea un tiempo los procesos de expansión con esta información ¿estaron bien? Hola en cuanto digamos a los aportes que ha hecho Anglo American por ejemplo a la municipalidad de Lobar Nechea tengo entendido digamos que eso está en este momento en consulta a la Contraloría General de la República pues porque implica digamos que la municipalidad no puede recibir dinero de un privado sobre todo como objetivo fiscalizar la minera pero estos pagos se hicieron a través de corporaciones de derecho privado la corporación municipal digamos ha generado toda esta suerte de estructura digamos como fundaciones que en definitiva pueden percibir estos fondos sin embargo para la Contraloría General de la República aparentemente no es un aporte adecuado digamos la labor que tiene que cumplir el municipio y eso está en el tema entendido en este momento representado por nuestras comunidades ante la Contraloría General de la República para que ellos evalúen cómo se va a actuar digamos con estos aportes de dinero a una entidad pública y que por lo demás tiene que ser la encargada de fiscalizarla eso es la información que tengo hasta ahora Teresa tú quizás algún aporte desde el punto de vista también de Colina no solo agregar en realidad porque finalmente es como lo mismo de la misma manera acá con dineros a distintos tipos de programas de colegios de proyectos de oficina de emprendimiento entonces claro por un lado dice que no está permitido digamos declara no está permitido la entrega sobre todo por el interés de pasar por el proceso de evaluación de impacto ambiental ahora último hemos revisado que en Contraloría con algunos abogados si es factible o sea que rige de todas maneras para las organizaciones privadas también esto de la no entrega de dinero y la verdad que ahí es donde necesitamos siempre la ayuda como legal digamos directamente para poder agarrarse de eso y poder defender para cuestionar esos aportes sí tengo el sentido que donaron un angloamerican un consultorio a Incolina me parece han parado en esto de COVID hicieron una donación de un consultorio al COVID aquí la clave en todo caso es justamente y es justamente el tema que hay que ir denunciando mayor comunicación también a la población de lo que significa cada una de esas acciones porque igual también es complejo es complejo generar también una relación conflictiva por decirlo así entre lo que está haciendo una empresa y esto también pasó con Alto Maipo porque se genera una división en la comunidad se genera esa política de que llega una empresa a generar empleos o a entregar algunos beneficios y es la estrategia histórica que tienen de dividir un poco a la población en torno a los que apoyan y los que están estos ecologistas extremos talibanescos que no quieren que avance un pueblo o una localidad hay otras preguntas también no sé si quieres complementar si yo quería mencionar que justamente pasa alguien preguntaba en relación de Quilapilum Elio Elio Sara te también pidió la palabra así que le doy la pregunta después en relación a la zona de Quilapilum que es la parte más norte de Colina y claro como tú mencionas la minera históricamente han generado segregación en la misma población entonces ellos entregan agua en camiones al jive porque la cantidad que entrega la validad no es suficiente entonces pero tiene una persona encargada de la inscripción de quien en este que había estado y ahí es terrible porque esta persona realmente es pro-Angloamérica entonces ella decide un poco casi que le cae bien que le cae mal y hace un listado solamente con la persona que realmente le cae bien y le entregan esta agua como un excedente y otra que no o sea no hay ningún tipo de regulación y claro pasa que como tú mencionas son tantos los aportes que hacen a nivel de colegio acá se construyó un colegio además bueno hay unos programas de escolaridad en técnicos también donde aportan dinero el tema de salud el tema de la tercera edad es increíble entonces quería rescatar un poco eso en relación a esta posibilidad de la nueva constitucionalidad digamos para ojalá normar un poco más estos principios ecológicos porque evidentemente que la gente necesita el dinero del trabajo que esto le puede generar por ejemplo o de ciertos proyectos pero evidentemente hay que cambiar la mirada a una forma más sustentable y eso pasa mucho por educarnos así es dijiste la palabra clave también educación y comunicación Elio tomaste pediste la palabra ¿verdad? bienvenido gracias Teresa hola ¿qué tal? ¿cómo estás? hola a todos mira quería preguntarle a Claudio y Teresa respecto a lo siguiente conozco mucho el espacio porque viví ahí en Las Condes justo en el camino a San Antonio donde vivía hasta el puente ¿no cierto? gigante que está después de Puente Nuevo y antes lo vas a San Enrique bueno durante estos últimos cinco años el río la cuenca del río Mapocho a esa altura ¿no cierto? ya a nivel de la Plaza San Enrique viene seco no pasa nada de agua nada de agua es impresionante nosotros cruzamos el puente Mapocho pero una cuestión tremenda hace unos años atrás 20 años atrás 30 años atrás una cuestión impresionante bueno y mi pregunta es la siguiente si ustedes ¿no cierto? como organización han presentado algún recurso de protección respecto a ese tema porque es claro ¿no? que Angloamérica ha desviado curso de esta cuenca para su faena eso me lo han contado muchos amigos que viven en el sector nosotros le prestamos servicio además ¿no cierto? al nido de águila que está ahí así que conocemos muy bien la zona y por otro lado ¿no cierto? el santuario de naturaleza el cual todos hemos visitado y conocemos es un santuario natural en el cual que tiene una protección está protegido entonces ¿en qué medida también ellos Angloamérica con esta extensión que va ¿no cierto? hasta Colina han intervenido ese espacio porque la verdad que yo no he estado in situ ahí en el último tiempo pero por el tema de la pandemia pero entiendan ¿no cierto? que los tipos mientras nosotros estamos aquí en casa ellos están avanzando todo el rato entonces mi pregunta es la siguiente si hay algún recurso de protección en el cual nosotros pudiésemos ¿no cierto? apoyar como observatorio por la defensa de la precordillera que participo ahí en ese espacio y segundo ¿no cierto? si ellos tienen o si ustedes tienen conocimiento ¿no cierto? in situ de esta desviación de la cuenca porque efectivamente a la altura que yo les digo el río pasa seco esa es mi pregunta gracias gracias Elio Claudio Teresa Claudio ya mira dos puntos lo que estuvo mencionado recién Villa Paulina y Herbalota básicamente digamos ha ocurrido que parte de este parque nacional que entre paréntesis no es totalmente protegido ¿ya? es entre comillas como muchas cosas acá en Chile de hecho eso la porción que estaba en manos de una administración de CONAF pasó a manos de adivinen quién financiamiento de Anglo American Anglo American directa o indirectamente está manejando lo que antiguamente era parte de CONAF administración municipal ahora la gestión de aportes y recursos lo tiene Anglo American sospechoso pero así es la cosa en cuanto al río yo vivo digamos muy cerca a 100 metros del río San Francisco que era un río que tenía hace muchos años 17 metros de largo en este momento tiene yo diría que un metro 50 un metro 80 de agua baja un poquito de agua pero llega hasta el kilómetro 2 donde está la planta de aguas cordillera ustedes no ven que llegue agua al tramo bajo del Mapuche es decir en Santiago mismo porque la poca agua que llega la toma agua cordillera para distribuirla al sector oriente de Santiago en cuanto digamos a recursos de protección nosotros hemos tratado de presentar varios no específicamente en el tema puntual del agua por cuanto el encargado digamos de supervisar a Anglomera en este caso la DGA Cernagio Min nos manifiesta que están ocupando el agua que corresponde y que los derechos de agua que ellos tienen son tan inmensamente grandes que ellos están ocupando menos de los derechos que realmente podrían ocupar razón por la cual aunque quisiéramos no podríamos porque ellos son los dueños inmensos de todo el agua del cajón nosotros lo poco que tenemos es a través digamos del aporte que nos dan las napas subterráneas y que percibimos en pozos o vertientes pero la verdad es que la disminución del río San Francisco cuando hemos acusado o presentado un reclamo ante Cernagio Min nos manifiestan que Anglomera está ocupando el agua que corresponde y nada más que ella así que en ese caso no podemos hacer nada pero efectivamente hay digamos un problema climático mundial hay un problema que efectivamente hay menos agua ha habido menos aporte en Nidal ha llovido infinitamente menos y efectivamente ha disminuido pero la poca agua que llega que todavía pasa por mi casa desaparece digamos en aguas cordilleras en el kilómetro eso en cuanto a tus consultas Gracias Claudio uno que hace se queda sin habla de repente con todo lo que realmente va pasando y quisiera pasarle ahora una pregunta que Rodrigo Cabrera nos hace aquí en el chat o quien quiera de los panelistas también poder aportar ahí sobre ¿en qué etapa se encuentra la ley de protección de glaciares? ¿hay chances de que sea promulgada por ejemplo en un corto mediano plazo? Mira que sea promulgada yo sinceramente lo veo difícil hace un par de semanas como fundación publicamos un artículo donde mostrábamos por ejemplo las diferencias entre las indicaciones que hizo el ejecutivo a la ley versus lo que estaba actualmente y ni siquiera se ha discutido todavía ni siquiera se han votado esas indicaciones y esas indicaciones llevan más de seis meses ahí si mal no recuerdo esas indicaciones se hicieron por enero o sea ya son siete o ocho meses que están ahí estancadas además de eso la persona que está liderando esa comisión en el Senado es no aguardadora del nombre pero es una persona UDI que la verdad lo más probable es que no esté muy interesada en avanzar con ese proyecto nosotros hemos hecho un seguimiento semanal de este tema y se han conversado un montón de otros temas menos ley de la SEAR por lo tanto difícil que avance más es que no hay presión si al final lamentablemente si no hay una presión indirecta de este tema es difícil que avance y que llegue a una buena ley porque también puede que llegue una mala ley que sea peor yo lo veo difícil yo personalmente lo veo difícil no hay que perder la esperanza obviamente de que hay que seguir empujando esto hay que seguir llamando a la ciudadanía que diga oye queremos una ley de protección de glaciares y también es importante que entre todos podamos sumar para que eso se logre Gracias Felipe Claudio quería por una consulta además que podría hacer a nosotros hace unos seis meses atrás fuimos invitados como comunidad todas las agrupaciones de nuestra ruta que en fin de la CONTE me ha puesto por el senador Tirardi nosotros acudimos acompañados del profesor Francisco Ferrando y otras corporaciones llegamos huella sustentable la cuente de Mapocho la Jute de Sino Camila Parillón etcétera y a él lo vimos muy interesado en generar todas las instancias para que la comisión de medio ambiente del senado a la cual nos iban a invitar pero después se vino la pandemia y todo lo demás no pudimos asistir pero él en ese momento inmediatamente después de esa reunión matriculó al tiro al profesor Ferrando y a otros colegas de la Chile de la Universidad de Chile para que hicieran una especie de comité que estuviera digamos destinado a aportar información para generar una nueva ley de glaciares en ese momento él estaba muy motivado y quería sacar una ley incluso un poco mejor que la que tenía Argentina que era en su momento razonablemente buena hasta que tuvo algunas modificaciones pero vino la pandemia parte del estallido social después de la pandemia todo esto fueron cambiando un poco las perspectivas de la ley de glaciares pero yo vi interés en su momento no sé qué opinas tú si efectivamente el senador tiene algún interés en sacar una ley razonablemente buena y que defienda efectivamente el medio ambiente sí mira ahora busqué no me acordaba pero lo busqué García Huidobro el actual presidente de la Comisión de Minería y Energía yo de verdad creo que Girardi tiene intenciones de avanzar en esta ley de hecho a principios de junio si no me equivoco o julio ya no me acuerdo bien fue muy invitado al lanzamiento de una cartilla que hizo Chile Sustentable que ha estado también muy involucrado en este tema de la ley de protección glaciar y ahí estaba justamente el senador Girardi y la senadora Proboste ellos dos estaban muy interesados en que esta ley se avanzara y que llegara a buen puerto lamentablemente ellos no son los que le dan prioridad y lo ponen en tabla de discusión porque cuando estaba por ejemplo el senador Elisalde Álvaro Elisalde él puso el proyecto en discusión y de hecho por eso logramos avanzar varias etapas y de hecho se llamó un panel de expertos y hubo toda una serie de discusión sobre el tema pero es porque él tenía la voluntad también de poder avanzar en esa ley pero el senador actual que está a cargo no la tiene por lo tanto mientras él no tenga y no se le haga presión a él para que él ponga en discusión esta ley va a ser difícil que avance muy a pesar de que haya otros senadores que sí están de acuerdo con aprobar esta ley porque recordemos que hoy en día son minorías oficialismo versus oposición por lo tanto si es que se pone en discusión lo más probable es que pudiéramos tener una buena ley con varias indicaciones que son bien interesantes porque como son mayorías van a ganar ahí un 3-2 3-2 y van a ganar en todo lo rechazando por ejemplo estas indicaciones que presentó el ejecutivo y podría avanzar y pasar a la sala obviamente ahí el trecho para avanzar es bastante bastante largo porque hay que pasar a la cámara del senado diputados y hay que ver obviamente si es que se ponen de acuerdo en el articulado entonces es un es un camino pero bastante complejo y largo pero mientras mientras no se destrabe de este punto donde estamos puede que haya muchos senadores aparte de los que están en esta comisión o diputados que estén de acuerdo en esta ley y que comprometan votos a favor pero mientras no salga donde está está súper difícil gracias Felipe una sola consulta adicional y ya como que estamos también llegando al tiempo de este conversatorio que ha sido sumamente interesante dentro de toda la lógica que estamos viendo de cómo podemos esas decisiones o esas presiones en las decisiones que tienen que con proyectos de ley o que tienen que ver con protección a los glaceres principalmente lo que estamos hablando ahora se activen nuevamente o se genere como un lobby especial directamente a los parlamentarios para que vuelvan a insistir en legislar sobre esos temas hay una persona Pamela Vindósola que nos hace la pregunta de cómo ven el avance de la presión social desde casa en este ámbito me refiero a que realmente sea la presión que genere los cambios que necesitamos es interesante la pregunta sí y difícil desde la casa está siendo súper difícil esa manifestación pero yo creo que lamentablemente como no impacta directamente como no lo podemos ver en el día a día va a ser difícil desde la casa es súper difícil porque por ejemplo sí por favor dale nomás no pero termina yo lo que veo es que por ejemplo no sé la discusión del 10% le pegaba directamente a todas las personas por lo tanto la presión estaba ahí latente era muy fuerte pero este tema en verdad si nos saltamos toda la etapa de educación de explicar y de enseñar por qué es importante este tema la gente ni siquiera se va a dar por enterado de que es necesaria esta ley y por lo tanto la presión no va a existir entonces ese es el principal problema nosotros como fundación obviamente nos enfocamos en que la gente o sea entre varias otras cosas conozca este tema porque si no lo conoce ¿qué interés va a tener en protegerlo? ninguno porque yo por ejemplo a veces le decía a las personas oye mira acá tú vas en la micro y puedes ver un glaciar y es como ¿y cómo? mira en esta dirección ahí está el plomo para ahí está la paloma etcétera y gente que lleva viviendo acá en Santiago toda su vida y no lo sabe entonces la educación tiene que ir primero para que la gente se pueda dar cuenta de la importancia y lamentablemente todavía no tenemos una educación en cuanto a materia del acero y menos en lo que es materia del agua porque la otra hace poco querían reformar el código de agua y salió rechazado o sea eso era para salir a la calle y rechazar oye pero ¿cómo está pasando esta cuestión? pero la gente todavía todavía abre la llave y sale agua pero el día que abra la llave y no salga agua ahí recién se dar cuenta de lo que está pasando ese es el punto importante hablado en el clavo educación sí Tere querías dos cosas una responder a una pregunta que vi por ahí pasar que decía ¿cuánto tiempo se estima que si se sale este relave las tórtolas? Ah ya tengo Natalia Natalia te hizo la pregunta quedó resta cada día doscientos en términos de esta presentación no les dije que en realidad lamentablemente tenemos dos relaves más decimos nosotros tenemos uno de Codelco o Ejería y el relave las tórtolas los cálculos hay varios cálculos en relación al si se derrumba por qué zona digamos de este relave el pueblo más cercano está a 3,5 kilómetros que huertos familiares y se habla de segundos de segundos si esto realmente colapsa y el colapso no solamente puede ser por un terremoto ni por lluvia hay evidencia que han habido colapsos solamente por calles estructurales por una parte podría pasar por huertos familiares toma polpaico lampa la proyección es que puede llegar pudahuel san antonio inclusive imagínense hacia la quinta región por el lado sur pasa por colinas santiago centro bueno kilicura sicureo que está aquí entre medio o sea la cadastrofe es bastante podría ser bastante grave saben que quiero contar como entre comillas una anécdota cuando hubo el tsunami del 2010 en Juan Fernández se tocó un bon una chica yo no fui justamente a trabajar ese año pero la gente no arrancó porque nunca habían escuchado este bon no tenían ni idea qué era bueno algo así un poco lo que pasa acá no hay ningún sistema de alarma por tanto eso es lo que hoy día a lo menos pedimos digamos que haya un sistema de seguridad y de alarma en relación a saber cómo actuar eso y lo otro en relación a glaciares y agua soy profe de biología de formación inicial tengo que decirles que hasta la fecha todavía no se entrega entra dentro del ciclo del agua a los glaciares no se enseña y bueno además lo que dice Piñera en su declaración pública ¿recuerdan? de que el agua se pretende en el mar es como una acusación no sé porque la verdad que yo también comparto lo que decían mis compañeros anteriormente y las personas en el chat de que la única forma es la educación y la difusión y yo creo que esa es nuestra gran tarea y a lo mejor las redes sociales hoy día son nuestra mejor herramienta en eso eso gracias Teresa Natalie quería decir algo más y vamos dando también por como cierre de este gran conversatorio que tuvimos sobre glaciares que ojalá lo podamos repetir y seguir informando también a la gente de lo que significa ya yo bueno ahí ahí no no es que difiera pero yo complementaría un poco respecto a la pregunta de cuál es el rol que juega la ciudadanía ya sea en las calles o desde la casa ahora en este tiempo yo creo que ese rol y ahí mismo lo contesté acá lo puse la revolución social de octubre nos mostró que la ciudadanía cuando se involucra todo lo puede el resto es encauzar y cambiar a los que toman las decisiones pero la presión social es absolutamente necesaria todos somos responsables todos somos activistas todos somos actores y actrices en este tema la educación sí es fundamental pero lamentablemente estamos frente a un escenario de cambio climático donde tenemos 8 años para actuar no de aquí a 8 años empezar a actuar sino que dentro de este tiempo para poder evitar que la que las emisiones lleguen a los 2 grados aunque ya se habla que ya estamos sobre 3 grados en las proyecciones 3,9 incluso por lo tanto la educación va pero puede ir un poco más lenta pero yo ahí en ese sentido yo creo que somos nosotros los mayores los que estamos atrasados yo creo que gran parte de la juventud está mucho más consciente de lo que y más rápida con todo este tema a pesar de que hay alguna parte que todavía está y es normal que esté en sus cosas propias de la edad pero creo que es absolutamente vital la fuerza ciudadana la gente es muy cierto tal como lo dijo Claudio es lo mismo que yo pienso mientras sigan abriendo la llave y salga agua la gente no se va a parar y va a salir a la calle yo creo que no podemos esperar eso pero si hay una conciencia extraordinaria a raíz de la misma gente que está viendo que hay mayor escasez hídrica que hay mayor horas de calor etcétera cada una de las personas que son habitantes y cada uno de los ciudadanos y los chilenos y toda la gente en el mundo tiene la responsabilidad de abogar por este tema del agua que es el más importante no hay otro más importante sin agua no tienes nada y menos tienes ciudad así que es súper importante es súper importante ahí a la persona que preguntó es lo más importante para que las personas que toman las decisiones sepan qué es lo que tienen en el fondo la presión la presión social es vital no se puede hacer política sin presión social no se pueden hacer cambios gracias Nathalie es fundamental entonces que sepamos que esas son las acciones que tenemos que como ciudadanía estar replicando este tipo de diálogo este tipo de formación porque como dice Nathalie también hay distintos sectores de la población que ante un contexto de pandemia ante un contexto como el que tenemos hay una ocupación distinta entonces entrar a en estos momentos también a exigir que haya una atención adicional hay que saber hacerlo dentro de lo que significa la búsqueda de la salud para todos ya se ha hablado directamente de cómo ha impactado el planeta la acción humana a través de actividades extractivistas eso ya se está es casi también una verdad absoluta y que se está acogiendo netamente como algo que sí se vio reflejado cuando la gente dejó de estar en las ciudades de la manera habitual o dejó de las empresas de impactar de la manera que están impactando se vieron animales silvestres en las ciudades se vieron justamente otro tipo de cosas que antes no se estaban viendo es un momento que se está sintiendo de cambio y es bien desafiante justamente como para posicionar todos estos requerimientos que desde la ciudadanía tenemos que establecer en diálogos por ejemplo como lo que se viene en el futuro con una nueva constitución glaciares ley de cambio climático la ley es más ley de bosque nativo hay un sinnúmero de leyes durmiendo en relación a la protección de nuestro patrimonio natural en el futuro y en realidad es la responsabilidad nuestra de las generaciones también que vienen pero mientras uno no conoce mientras uno no ve lo que le está pasando a nuestro alrededor no lo valora no toma conciencia y eso es parte justamente del rol que cada uno de nosotros tiene en educar y sobre todo formar a un sujeto político claro en el sentido de opinante e informado y meto también al acuerdo escasú entonces lo principal ahí es generarnos esa conciencia les quiero agradecer toda la participación el tiempo que han sostenido esta conversación el haber escuchado a estos increíbles panelistas y de haber reflexionado un poco más sobre la seriedad que implica el tema ojalá podamos desarrollar más encuentros la posibilidad de la pandemia nos ha dado un sinnúmero de oportunidades virtuales para reunirnos pero hasta cuando ya se liberen estos pequeños límites tenemos el otro desafío de encontrarnos cara a cara en espacios comunes para construir el Chile que queremos de la manera que queramos y con una participación ciudadana clara les quiero agradecer si no sé si alguno de los panelistas quiere dar algunas palabras finales pero lo principal acá es seguir generando conciencia y estar aplicándonos como ciudadanos conscientes ¿alguien más quiere decir alguna palabra? ¿no? Sí, yo es flip no más anglomédica no más el agua del estuñero exacto eso es lo más no el extranjismo sí muchas gracias por su atención dejarlo a todos invitados a sumarse a todas estas instancias para informarse para y invitarlo también a informar a la gente que tiene al lado a los amigos familiares y a manifestarse en contra de cualquier acción que ponga en peligro el recuerdo de la naturaleza así es muchas gracias Felipe muchas gracias a todos Natalie y vos gracias por la plataforma por habernos facilitado el espacio y estaremos justamente encontrándonos con otros temas también ojalá y que podamos generar mayor conciencia y formación en acción ciudadana sobre todo con el tema de la protección de mediante gracias Tere un gusto en verte que estén todos muy bien igual gracias a todos y a todas y acción siempre chao 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 Gracias por ver el video